Aquí dice que todavía continúa en categoría 5, se puede ver abajo, dice categoría 5, aunque se dijo que redujo a categoría 4 por un momento. Estaría tocando tierra eso de las 11 y 40, 12 de la noche, es lo que se aproxima y es lo que dicen los meteorólogos. Las condiciones que están dando es que todas las millones de personas que se encuentran en la ciudad de Tampa tienen que desalojar. Exactamente, acá las casas, les voy a dar un close-up aquí, aquí las casitas son básicamente de cartón, son una hoja de chifrón, una mederita y ya. Así que un vientecito te lleva a la casa lejísima. Según el New York Times y el People, lo que se está vaticinando acerca de las elecciones, que Kamala tiene, creo que es un 3, un porcentaje muy pequeño por encima de Donald Trump, pero no le sorprenda si a última hora esto cambie. ¡Suscríbete! Si ustedes quieren que nosotros les hablemos de la chachara y toda la vaina, ya ustedes saben. Mientras tanto, mientras tanto... ¡Beato! ¡Ay, Beato! Ay, por lo menos se redujo Se redujo Usualmente no se puede confiar En esa vaina Miren, estamos dándole seguimiento Al huracán Milton Y... Mañana miércoles Hay proximidades Aquí dice Que todavía continúa en categoría 5 Se puede ver abajo Dice categoría 5, aunque se dijo Que redujo a categoría 4 O al parecer volvió y subió a categoría 5 Porque esto es tiempo real Esta mañana estaba 4 Tiempo real Tanto como lo habíamos anunciado Para el jueves Noche del miércoles Y ya el jueves Estaría llegando A Tampa, a Florida Y al parecer no ha cambiado Su ruta Sigue la gente preocupada Y yo tengo un reportaje por ahí De Lisette Que dijo que la gobernadora Hizo un aviso Me avisa cuando Lisette se conecte Desde Estados Unidos Para que ella me avise La conexión Estoy esperando que Yo la veo ahí Sí, pero está de lado Espérate Ah, pero diré que enderece El celular y punto ¿Cuánto debe echar? O entra así Y dice el celular Sí, sí Claro Lisette Oh, pero míralo ahí Lisette Endereza el teléfono El celular Enderezalo Eso Ay Eso Ay, qué rubia tan bella Esa es la Casa Blanca Lisette, estás por ahí ¿Me escuchas? Dije que es la Casa Blanca Sí, señores Esa no es la Casa Blanca ¿Dónde te encuentras ahora? Bueno, en estos momentos Me encuentro en el downtown De Providence, Rhode Island En Providence Ah, ok Ajá Mira, cuéntame ¿Qué has sabido tú Con relación Aunque tú no estás En la Florida ¿Pero qué has sabido tú Con relación A lo del huracán Milton? Bueno, señores Se especula Que ya Hoy A mitad Aproximadamente A eso de las 11 y 40 12 de la noche El huracán Milton Que está entre categoría Unas días dicen Que está en categoría 5 Pero hoy Me informan Que el huracán Bajó a categoría 4 Esta mañana Estaría tocando tierra Eso de las 11 y 40 12 de la noche Es lo que se aproxima Y es Es lo que dicen Los meteorólogos So, las condiciones Que están dando Es que todos los millones De personas Que se encuentran En la ciudad de Tampa Tienen que Desalojar Ya que estaría impactando A una gran potencia Se dice que viene A 180 millas Por hora La gobernadora Sí La gobernadora de Tampa Hizo un informe De emergencia Le dijo Señores Se los voy a decir Literalmente Como ella lo dijo El que no desaloje Es porque está Dispuesto a morir Ustedes son los que resuelven Eso es A la gente de Tampa Específicamente A la gente de Tampa Donde va a ser más fuerte El impacto Y lo volvió Y recalcó Tienen que evacuar De emergencia No es de que voy a esperar A la tarde A la medianoche No Señores Los días están acumuladas Las gasolinas En casé Los productos primarios Eso está Una aglomeración De personas En las carreteras En las calles La gente está desesperada No sabe para dónde correr Para dónde ir Y mira Te dirige a Orlando Incluso O sea Va directo a Tampa Y de ahí Continúa Orlando Según la trayectoria A menos que cambie No Mira Esta es la segunda Esta es la segunda Trayectoria Que podría tener Ampliarlo un poquito Esa es la segunda Trayectoria Esta es la primera Trayectoria Y esta es la tercera Trayectoria Y todas Apuntan Hacia el mismo lugar Exacto Así que es algo Muy preocupante Porque ustedes saben Que no falta La persona Que dice No yo me voy a quedar Aquí Y a esperar Que sucede Señores El caso es serio Para ustedes Que nos están Están escuchando A través de estas Vías informativas De alta gama Están a tiempo Desalojen Por favor Cuiden tanto sus vidas Como las vidas De las personas preciadas No es un relajo Es algo serio Lice Y también tiene mucho Que ver Los daños Catastróficos Que puedan surgir Por las estructuras De las casas Ciertamente No son muy seguras Que digamos Habló de que Aquí en la República Dominicana Es cemento Bloque Comprende La mayoría De las viviendas Sin embargo Allá no Exactamente Acá las casas Les voy a dar Un close-up Aquí las casitas Son básicamente De cartón Son una hoja De chifrón Una mederita Y ya Así que Un vientecito Te lleva a la casa Legítimo La estructura No es buena Acá O sea Que señores Espera Que ustedes Escuchen Todo lo que ha dicho La gobernadora La alcaldesa Y tomen precaución Y las medidas Pertinentes Esta noche O sea ¿Dónde están siendo evacuados? ¿Dónde están siendo evacuados? Lice ¿A dónde lo están llevando? No A los estados aledaños Ok O tal vez Es una evacuación voluntaria Entonces la gente Empieza A salir No es una No es una La gobernadora Cuando la guardia nacional Entra Todavía no ha entrado Todavía Se convoca A una evacuación Voluntaria Pero cuando Si viene peligro La guardia nacional Entra calle por calle ¿Qué dice Lice? Exactamente No que la gobernadora Y la alcaldesa Ya lo dijeron En las redes En todo lado En entrevistas Señores Por favor Evacúe Si usted no evacúa No podemos hacer nada Usted está dispuesto A morir esta noche Lo dijo así literalmente El que no evacúe Es porque quiere morir Fueron las palabras Del alcalde Lice También he escuchado Como que FEMA Está teniendo Algunas limitaciones O de fondo O de operatividad Para atender Algunos desastres En algunos estados ¿Cómo está ese rumor De esa oficina? Bueno Como tú lo acabas De decir No están dando Los suficientes recursos Para estos fenómenos Que están pasando Se les está dificultando Mucho responder Debido a que Esa es la gran interrogante Que se hace Hasta el día de hoy Ya que se supone Que son personas Que tienen que acudir A todos los llamados Del pueblo Dame un paneo general De donde tú estás Ahora Te voy a hacer Un paneo general Ahí Tengo amigos por ahí La casa marrone De ladrillo Ahí de ladrillo Esa sí Ahí Pónteme ahí En la casa Pónteme ahí En la casa de ladrillo Detrás Ahí de ladrillo Que eso es lo que Significa que está afuera Hay muchos Dominicanos En ese condado De la política Mira Por otro lado Por otro lado Exacto Hablamos un poco De la política Es algo curioso Que Providence Rhode Island Es una ciudad Santuaria Saliendo un poco De contexto Del tema Y abarcando Sobre Rhode Island Es una ciudad Santuario Donde todos Los inmigrantes Son protegidos Por las leyes Que hay acá O sea Si te para la policía No te puede Un ejemplo Preguntar por tu Estatus migratorio Ni Puedes remeter No Porque somos Un estado Santuario O sea que Todos los inmigrantes Son protegidos Algunos estados Lo tienen Otros no Y lo que me llama La atención Es que este estado Tan pequeño Y la mayoría De personas Quieren votar Por Donald Trump No Si hay un viraje Esa fue la encuesta Que apareció ahí No La encuesta General Obandi Es que Kamala Está aproximadamente En el 53 De votos generales Y Donald Trump Está en el 47 Generalizando Pero Providence Rhode Island Vota la mayoría Por Trump Trump está por encima De Kamala Flaco Te la votaste ahí Con ese juego De cámara Mira pero ahí Dice que Kamala Harris Tiene 49 Y Donald Trump Tiene 46% Eso es de New York Times Tiene varias semanas Así Ese estancamiento Y ese empate Porque Tú alcanzas a ver Tú alcanzas a ver La imagen Ahí Para que me Me diga Qué dice ahí Mira Mira Si yo lo voy ¿Qué dice ahí? Léeme eso ahí Está en inglés No alcanzo a ver La imagen No me deja Ver la imagen En este momento Pero Déjeme decirle Yo te lo puedo leer Yo te lo puedo leer Oiga Oiga Pon mucha atención Mira Ahí dice Ir de 2024 Presidente al Elección Bueno Bueno Hell today Bueno Celebradas hoy Las elecciones del 2024 Will you vote Podría votar For in the Candidate world Cameron Harris And Donald Trump Oh no A Mandy le faltan Los ojos azules Solamente ¿Qué? Te faltan los ojos azules Solo te faltan Solo te faltan Los ojos azules ¿Pero tú me entendiste El mensaje? Claro Bueno Este panel Que tú me acabas De mostrar Esa foto Según el New York Times Y el People Lo que se está Está vaticinando Acerca de las elecciones Que Kamala tiene Creo que es un 3 O un porcentaje Muy pequeño Por encima de Donald Trump Pero no le sorprenda Si a última hora Esto cambie No le sorprenda Porque me he llevado Muchos desaciertos En las calles Si te lo digo Mira Se le comenta Y se le señala El New York Times Incluso la propia CNN Que ha estado Muy hacia Muy pro Kamala Harris Señala que ya no ha podido Consolidar un 3 Un 3 Siempre ha estado Un 2.5 2.7 Y no ha podido sostener El 3 Y se desinfló El impacto del debate Se desinfló Y se ha mantenido Muy pegado El empate A 47 Pero hay un 3 49 46 Hay un 3 No, no Ya Pero mira 46 Y otra cosa 47 48 Y 49 Son 3 Que le lleva Kamala Harris Y otra cosa El discurso económico Más sólido Que ha sido Asimilado Ha sido El de Trump El discurso De Kamala Ha sido Muy difuso Pero Estaba tambaleando El de Kamala Quedó como Un pequeño tambaleo Y déjame recalcarle Yo pensaba Que en el primer discurso Que ellos tuvieron Que Kamala Iba a ir por encima De Donald Trump Daba tantas Divariaciones Que ese hombre decía Acabe recalcar Lo que él rumoró Que para mí Es un desacierto Total Lo que él estaba diciendo Que en ciertos Estados de acá De Estados Unidos En Ohio Estaban comiendo animales Las personas Coja que señores Alarmó Sí Dijo no Porque cuando yo coge La candidatura No se van a comer Ni perros Ni gatos Señores ¿De dónde esta persona Saca esas palabras Esos argumentos falsos Para expresarle A una comunidad Niños que están Escuchando tu debate Personas mayores De edad O sea Malinformando La comunidad Y el mundo Lizeth Cuando no es verdad Te digo algo Lizeth No lo dudes Ey Ya Te lo digo No lo dudes Yo vi estos videos Ahí De Don Atron Descocotando No eso fue aquí Tú eres uno de los que opina Que estaban descocotando Los gaticos Y los perritos Que hacer pinchos Que se están comiendo No 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 Una dieta balanceada No Lizeth Gracias Una pregunta para Lizeth Lizeth Allá nos roban celulares No mi amor Bueno todavía el mío está salvo Ah porque yo aquí estoy colgada Colgada te tengo De la alma Si Estamos orando Aquí no podemos hacer eso Aquí no podemos hacer eso ¿Qué estás haciendo? Pasa un motorita Y se fue celular Ay Si se fue celular No pero yo tengo bandi Que me responde por mi celular ¿Qué? Esos son gastos de producción Ay 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 De gastos de producción Ay Dios Ahorita pasan y se los roban De verdad Sí Así que pasará No hay más si yo lo dije Hay dominicanos por ahí Se le consigue un alcatel La boca de sal Es parte de Alta Graham Un alcatel Lizeth Gracias por el reporte Y nos encontramos En la próxima conexión Desde Providencia Ahí estaba Lizeth Bye cariño Ya vienen cabina Bye 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 Ay necesitamos unas rubias Chao gracias Ahí estaba Lizeth De los Estados Unidos Unas rubias Eres De los Estados Unidos De las Plaza케이� ¡Suscríbete!